¿Cuánto cuesta la visa canadiense para mexicanos? Requisitos y más. Todos los mexicanos que estén planeando un viaje con destino a Canadá tendrán que presentar, además de una autorización electrónica de viaje y un pasaporte vigente, una visa americana o canadiense. Esta medida migratoria que intenta reducir el alto número de solicitudes de estilo político que han recibido en los últimos años. Aunque el precio de la visa es de 100 dólares canadienses, puede alcanzar los 185 dólares canadienses que son alrededor de 2.330 pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio actual, considerando la toma de datos biométricos y huellas dactilares. Los documentos que necesitas son Pasaporte vigente Llenar el formulario IMM5645 Uso de representante IMM5476 como un familiar historial de viajes, itinerario y o un estado de cuenta para corroborar la solvencia económica para el viaje. Cabe destacar que el trámite para una visa canadiense de visitante para los mexicanos es de 40 días, pero debe añadirse el tiempo en que se tarda en enviar la solicitud y hacer el registro de los datos biométricos. ¡Gracias! ¡Gracias!